Acto por el Día del Profesor en el Instituto Río Paraná. Muy buenas tardes. Sí, en esta oportunidad, como toda la comunidad sabe, nuestra institución dicta la carrera de ceremonial y protocolo y los alumnos tienen como práctica organizar eventos para ya, desde la formación como estudiantes, tener o conocer las características de un evento práctico. En esta oportunidad han elegido celebrar el Día del Profesor. Hablemos de las características de esta carrera. La carrera de ceremonial y protocolo es una carrera dedicada a la organización profesional de cualquier tipo de evento a nivel oficial, empresarial o privado. En esta oportunidad estamos realizando el acto en homenaje al Día del Profesor con todas las formalidades establecidas en la reglamentación oficial que son justamente aquellas en las que estamos preparando a nuestros alumnos. ¿No es la única carrera que ofrecen para el ciclo 2013? No, para el ciclo 2012 en realidad ya estamos ofreciendo seis carreras más que aprovecho la oportunidad para dar a conocer. Las carreras son las de Relaciones Laborales, Administración de Empresas, Relaciones Públicas, Comunicación Social, Turismo, como siempre la de ceremonial y protocolo. Y le invitamos a todos los interesados que quieran acercarse, todavía pueden inscribirse porque hay sistemas cuatrimestrales y trimestrales, por lo tanto durante todo el año tienen posibilidades de acercarse a nuestra institución. Damos la dirección porque es nuevita. Así es, estamos ya en San Martín 1880 y bueno, me gustaría que puedan compartir con ustedes el acto, que es un acto muy importante para nosotros los docentes y en especial si somos agasajados por nuestros propios alumnos. Y recordar como siempre que el instituto tiene los niveles iniciales, primarios, secundarios, secundarios, acelerados, así que los esperamos para que conozcan nuestras ofertas. ¡Gracias!